La categoría es la más tejocote Peque Valdera Me encanta, se ve como una reina de belleza Muy clásica, muy nuestra belleza Nuestra belleza drag Se ve muy guapa, ya saben que el tejocote Es esta fruta mexicana que le ponen al ponche Y así, ahí tiene el tejocote en la cabecita Me encanta, se ve muy bien Creo que es algo muy safe Pero me gusta, está bonito, vamos a darle una patita arriba Ay, Shadow Kills Shadow Kills va como esos estropajitos Del baño, ¿no? Siento yo, me gusta la peluca ¿A qué te les gusta? Greta White Pica de la moda de la temporada ¿Será? ¿Será? Yo siento que es más en una colcha Es más como esta Lisa Simpson que ven aquí No sé, amistades, no me gusta, la verdad Le voy a poner gatada porque no le entiendo nada De lo que estoy viendo Liza Sansuzzi ¿Otro estropajo? ¿Qué? Ay, ella sí es vedeta Ella es una rumbera del cine de oro Ay, amistades, me encanta Siento que se ve guapísima, icónica Perre, perrísime De más Ay, vean ese dominio del escenario Ella sabe lo que está haciendo De más De más No por nada se rumora que va a ser finalista Dices tú Fifi está Muy de carnaval Me gusta cómo se ve O sea, no me encanta Pero tampoco siento que se vea mal Entonces, sí, vamos a darle patita arriba Light King Pues verdaderamente Light King dijo Deme uno de cada color Y siento que se ha visto igual en todas las pasarelas Que, ok Siento que está bien Porque es su personaje, ¿verdad? A mí me gusta En lo personal a mí me gusta Porque siento que tiene mucha personalidad Pero no sé ustedes qué opinan A mí me gusta Yo le voy a dar patita arriba Santa Lucía dijo Hola Joaboli Es como flores de Zempasúchil, ¿verdad? Creo que se ve muy spooky Muy Halloween Me gusta No me encanta No me desencanta Pero me gusta Entonces, pues Bien Ok Hidden Mistake Como ¿Qué es eso? ¡Qué bonito se ve! Vean cómo va Ay, no Además ¡Qué bonita está! Se me hace como un personaje de un videojuego Un Pokémon Un Digimon Ay, vean Qué bonita Uf, rostro Ella sirvió Comió Y devoró Calabaza Irónicamente está vestida de calabaza Siendo la más tejocote Pero ojo Solamente es el color tejocote No tienen que ir vestidas de tejocote Papercut Uf Llegó El arte Llegó Paperart Ay, me encanta Siento que esas burbujitas son como de Lady Gaga ¿No? Me gusta mucho Se vi una revelación Un poquito atropellada, creo yo Pero Uy Guau Como agua El agua pato dijo Umakai Umakai nos está sirviendo una dada del bosque Una Wings Club Dices tú Pues no sé No me gusta lo de los pies, la verdad Pero siento que se ve bonita Las alitas Mucha fantasía Ella misma dijo que no le gustó la falda Yo le voy a dar por dos Como quería, salió Pero me gusta Se ve linda Incluso que se ve más relajada que en otras ocasiones Ese fuego y todo Gran hechizo Pues muy bien Me gusta Le voy a dar patita arriba Isabela y Catalina Nos están dando Encanto de Disney No sé ¿Ustedes qué opinan? Linda Se ven coordinadas Parece que están guapas Deseos Fab Pues Deseos Fab Nos está sirviendo la más monarca Ella sí dijo la tejocote Y el spoiler de la más monarca La peluca se ve muy bien ¿Quién les gustó? ¿Quién fue tu más y quién fue tu menos? Cuéntame Chau